hola hola todas bienvenidas nuevamente a esta su casita el vídeo que les tengo el día de hoy es un vídeo de compras no son muchas compras pero les voy a estar mostrando pues lo que he comprado en del último vídeo que elegí ese hasta hoy también les voy a estar mostrando algunas ropitas que compré no es mucho así que vamos a comenzar rapidito y estaré comenzando por esta tienda que muchas de ustedes ya saben que es una tienda mega favorita mío me gusta muchísimo la calidad de la ropa no es tan hay qué buena calidad pero los precios son excelentes y dura bastantito así que le voy a estar enseñando son muy poquitas cosas que agarre allí pero les voy a estar enseñando las primeras cosas que estuve agarrando allí fueron dos accesorios de pelo y fueron estos dos uno creo que me lo miraron en el vídeo pasado de este que hice así que bueno es esta esta vainita o diadema no sé cómo le llamarán pero bueno esta es así de de chonguita en color no sé rosita así bien veranea bien de verano pues este se me hace muy muy bonita y esta creo que me costó como cinco dólares tengo otra aquí esta ya como ya me la puse le quité el tab la siguiente que agarré fue esta otra también igual este de florecita así en blanco con verde no sé me gustaron muchísimo así que me las traje sí exacto me costaron cinco dólares y yo no sé si había descuento la verdad chicas que les voy a quedar mal con eso pero es que no me fijé así que bueno pero para que se den una idea más o menos en ese precio los compré otra cosa que estuve agarrando allí que fueron las tres cosas que agarre allí fue esta camisa o camiseta no sé blusa como le llamarán me encantó es así como bien ancha es transparente como pueden ver aquí trae esta chica que trae esa un chicle así en bomba bien no sé eso fue lo que me llamó más la atención en la parte de atrás es así es transparente chicas se ve todo por dentro como pueden ver allí y es que me encantó muchísimo como se miraba a pesar de que se ve así sencilla pero ya con otra cosa se ve muy muy bonita me me encantó y esta creo que la agarre por cuatro dólares así que estuvo súper bien a mi parecer yo sé que en el vídeo anterior muchas chicas me dijeron que que lo que ellos yo sentía que era barato para ellas no era barato así que bueno esto dependiendo la economía de cada quien verdad pero para mí se me hizo a muy buen precio cuatro dólares yo creo que es un buen precio para una camiseta así que una camisa o una blusa como ustedes le digan lo siguiente yo creo que fue todo lo que agarré de esa tienda lo siguiente que les voy a estar mostrando va a ser unas leggings que estuve agarrando estas las estuve agarrando en la tienda del JCPenny JCPenny creo que sí y fueron estas pues leggings así de ya saben de muy topaditas y estas este me encantaron por el color y esa me la puse en combinación ya con la camiseta que les acabo de enseñar y me encantó me encantó como quedó a esto sí la encontré un poquito cara pero me encantó el color por eso la compré la agarré como a 11 dólares pero igual me gustó muchísimo lo que es el color me las puse como les digo con esa camiseta y me mega me encantó siguiente tienda a la que me fui fue a la HM o H I M creo que así le dicen bueno y ahí estuve agarrando bien poquitas cosas así yo creo que cosas insignificantes o por lo menos eso es lo que pienso yo me agarré dos a este faldas creo que así le dirían faldas bueno me agarré dos de estas a faldas a esta es así como larguita de atrás son bastante cortas no se son largas me llevan me llegan arriba del tobillo o de no del tobillo de la rodilla no sé qué ando pensando hoy bueno la siguiente que agarré fue esta esta es así en un color blanco con rayas negras rayas blancas o sea así rayadita en blanco y negro como pueden ver aquí en la parte de abajo pues está así la verdad es que no me la he medido pero sí siento que está bastante grande así que vamos a ver qué tal ojalá que sí me quede y las agarré porque estaban en especial estaban a dos por diez dólares así que fue para mí excelente compra así que bueno me gustan porque ya viene el calorcito y me las puedo poner cuando haga mucho calor y está súper bien otra de las cosas que estuve agarrando ahí mismo fueron estas estas liguitas déjenme bueno es que ya usé una viene una así en anaranjado esta es la que usé una en color rosita así muy bonita otra en azul morada y verde y esta me costaron 3.95 a estas a las uso para el cabello para cuando a este no quiera que se me marque las colas o ligas que te pones en el cabello estas son perfectas para eso no no te dejan la marca y el siguiente día amanece el cabello como que si no tuvieras levantado el cabello así que es una de las cosas por las cuales me gustaron así que bueno me compré estas y aparte de que están súper bonitas baratas bueno me gustaron muchísimo esas fueron las otras cosas que estuve comprando ahí en esa tienda y luego me fui para esta tienda que es la holy star california o creo que así se pronuncia y bueno ahí nomás ya compré una sola cosita y me estuve comprando esta blusa blusa y déjenme ver ok me estuve comprando esta blusa también ahorita me acabo de dar cuenta que compré dos cosas sin querer de del mismo estilo bueno no sé qué me pasando ahorita entrada con las rayas bueno entonces me estuve comprando esta igual es del mismo estilo así muy 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 larga de aquí es muy muy larga la verdad es que me queda así como que se fuera un vestido pero mis planes para ponérmela son con leggings así que por eso me la compré no tiene nada en especial sino que lo único que tiene aquí a traje es que tiene unas creo que ni lo van a lograr ver pero bueno en la parte de aquí es como que tiene estas liguitas y queda la espalda así como descubierta la verdad es que me gustó muchísimo como pueden ver ahí llega todo creo que hasta la mitad de la espalda y esta estaba en precio regular estaba a 19 dólares y solamente me costó porque estaban ya en especial me costó como 9 dólares así que yay la siguiente tienda que estuve visitando fue Zafora y bueno aquí les voy a estar mostrando tres cositas que compré ahí lo primero que compré fue esta crema que es de la marca ya ando tirando todo aquí de la marca Smart Smashbox es esta que está aquí y esta es para corregir a este los colores de la cara así que como ustedes saben tengo muchas muchas manchas que me quedaron después del brote increíble que tuve de espinillas y todo eso entonces me quedaron demasiadas manchas todavía sigo chicas batallando pero ya es muy muy poquito ya cuando ya tenga creo que haya superado esta etapa de tantas espinillas y todo el problema de que tuve les voy a estar hablando un poquito de eso pero bueno chicas ahorita ya 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 estoy mucho mejor estoy muy contenta ya con eso y bueno seguimos hablando de esta cremita entonces es para corregir los rojes de la cara de las manchas y todo esto esta viene en una barrita déjenme y se las muestro aquí rapidito esta viene así así es como se ve el botecito como pueden ver es casi el tamaño de mi mano es bastante pequeño para el precio pero la verdad es que tienes con dos o tres cotitas y más que suficiente te queda muy bien así que no me recuerdo cuánto me costó esta déjenme les chequeo por aquí les estaré poniendo el precio por aquí porque creo que no lo tengo entonces voy a checar en la página y ya les estaré poniendo el precio por este lado para que lo puedan ver cuánto es que cuesta y bueno esta fue otra de las cosas que estuve comprando allí lo siguiente que compré allí fue este set de Too Faced es este que está aquí la verdad es que yo lo compré más por la máscara porque me ha gustado muchísimo la máscara que me llegó de muestra en una de las si no me equivoco fue en una de las paletas la que salió en colección en navidad y me llegó pues en tamaño muestra que déjenme y se las muestro creo que la tengo por aquí sí está aquí es esta y bueno me quise comprar pues ya la de tamaño original porque ya está ya está por terminarse así que no me quiero quedar sin mi máscara de pestañas favoritas así que me la compré ah y bueno y de bono pues traía este lo que es el lápiz este lápiz negro de de Too Faced que me gusta muchísimo es en tamaño pequeño se los voy a mostrar bueno la la máscara pues si es tamaño full size como pueden ver a comparación del que tengo donde está aquí está a comparación de este pequeñito ok entonces así es como se ve la máscara y bueno ahí les estoy mostrando lo que es la muestra y el lápiz que si es también tamaño muestra así que esto fueron otra de las cosas que estuve comprando creo que este está estaban alrededor de 20 dólares la verdad es que no me recuerdo chicas pero bueno más o menos este es el precio para que se den una idea para las que no saben más o menos los precios lo siguiente que me estuve comprando fue una beauty blender de repuesto que por cierto hice un review de esta beauty blender con la de la real tini también así que esta fueron otra de las cosas que estuve comprando esta ya me la compré de repuesto porque la viejita que tengo pues ya tiene bastante tiempo entonces esas fueron las cositas que estuve comprando ahí en safora otra de las cositas que estuve comprando por allí bueno no por allí las estuve comprando por medio de las promociones que te manda Ixi fueron una de las que salieron a este de la marca pixi estaban vino una promoción de tres cosas creo no me recuerdo si eran tres pero la verdad es que lo único que encontré fueron estas tres cosas entonces este es un primer una base de maquillaje esta que está aquí y tiene colorcito entonces se las voy a estar aquí mostrando rapidito y bueno pueden ver ahí pues tiene como un color así como brillosito no se le da un gloss muy muy bonito a la hora de que te lo pones con la base así que me ha gustado muchísimo esta otra de las cosas que vino ahí fue esta sombra esta es en el en el dice que se llama Fairy Dust Green Team Bear creo que si así es como no no sé si se pronunciará así chicas pero bueno les voy a estar mostrando aquí el color como este se ve viene así en esta presentación a mí me gusta me gusta muchísimo esta marca a pesar de que es una marca de farmacia si se me hace bastante cara pero me gusta el acabado de el maquillaje de esta marca así que bueno chicas esto así es como se ve esta sombrita la verdad es que no es que haya quedado tan contenta con con esto es como un color mate si pueden ver ahí casi no refleja pero bien bien new muy muy bonita muy bonita lo siguiente es este yo pensé que iba a ser un labial pero es un moisturizer un bálsamo si un bálsamo y huele un poquito a fresa muy poquito y es bastante suave como pueden ver ahí así es como se ve así que bueno esto fue lo que agarré este de oferta en Ixi otra de las cosas que estuve agarrando también en Ixi fueron a otra promoción que sacó de la marca Milani estaba muy buena yo creo que esta de Pixi también me costó 20 dólares y las que le puedo enseñar de Milani también venían por 20 dólares también pero pues son muchas más cosas así que déjenme les comienzo a mostrar qué es lo que llegó de la marca Milani lo primero que les voy a estar mostrando van a ser estas tres sombritas que me llegaron y estas son las de las que se llaman Vela 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 les voy a estar mostrando este primero esta que es una de las que me llegó fue la 06 Vela Espresso la verdad que está muy muy bonita pero yo cuando la estaba buscando para este a podérselas mostrar se me quebró así que está casi toda rota entonces no se las voy a mostrar muy de cerca pero les voy a hacer el swatch para que puedan ver el color tan hermoso que es esta sombra es un color así como lo dice Chocolate Espresso muy muy lindo como pueden ver ahí está hermosa 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 me ha gustado muchísimo lástima que se me quebró pero bueno la siguiente que tenemos aquí es la Vela Sun y es un color así no sé y ahí está como pueden ver brilla bastante está muy bonita la puedes usar como para iluminarte el huesito de las cejas o hasta incluso para poner todo así un poquito como de aquí de iluminador aquí está muy muy linda como pueden ver me la acabo de poner esta hermosa así que bueno esa es otra de las que llegó la siguiente que llegó fue la Vela Gold y es un color hermoso 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 y les puede estar miren como se ve de lejos y así se ve de cerca bueno de cerca no sino que así se ve la pimentación y está hermosa 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 me encanta me encanta me encanta así que esas fueron las tres honditas que estuvieron llegando lo siguiente que llegó en esa misma compra fue el rímel que me lo han estado mirando que lo he estado usando en los tutoriales es este me ha gustado muchísimo deja un acabado muy bonito eso así como que al final del día como que tiende a caerse a regarse un poquito pero no es mucho así que está perfecto me gusta porque también es fácil de quitar lo siguiente que llegó fue un lápiz este es el negro 01 negro es este no lo he abierto porque tengo muchos negros abiertos y no quiero seguir abriendo más así que bueno llegó este junto con eso las siguientes dos cosas que llegaron fueron el rubor este el 01 romantic rose rose y el labial 67 matte confident es este en color así y este y la verdad es que yo ya los había comprado pero de igual manera lo quise pedir para tenerlos de repuesto porque este me ha encantado así que bueno lo quise pedir entonces no lo voy a abrir por ahorita porque como pueden ver pues aquí los tengo entonces este ya lo tengo abierto este este color se ve así miren que bello 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 es hermoso 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 me ha encantado y pues el rubor me lo han visto usar creo que también en los tutoriales porque es uno de mis favoritos del momento ah ahí lo pueden ver este es un color rosa palo muy muy suave muy bonito así que creo que no lo van a poder notar muy bien pero es hermoso a poco no es hermosa esa rosa no sé el diseño que tiene es súper lindo entonces todo esto me llegó en una como les digo en una promoción que salió de xxi y como les digo fue como por 20 dólares así que estuvo súper bien todo esto así que bueno les voy a estar hablando también de otra promoción que compré en xxi y fueron a este este labial de two face es este la nueva colección creo que es la nueva colección no sé si estoy equivocada pero la verdad es que yo no tengo nada ningún labial de two face así que quise probar este y este es de esta línea que se llama mental mental creo que así se pronuncia no estoy segura y pues así es como viene la barrita y es este que traigo y puesto que me ha encantado me ha encantado me ha gustado muchísimo tengo que dejar es primera vez que me lo pongo y tengo que ver qué tanto dura y todo eso verdad este viene así como con una esponjita en la parte de aquí y huele muy muy poquito les voy a también les voy a hacer swatch aquí para que puedan verlo la verdad es que tiene como un tono así subrilloso no sé como metálico así que está bonito está bonito no sé si lo logren ver es que mi luz no y así es como se ve chicas como les digo tiene un olor así casi no tiene olor los de milani me encantan porque huelen muchísimo y bueno y al comprar ese pues venía la promoción de que te regalaban un bronceador de two face igual de la misma marca y es este este es en el color sunny bunny y se ve así pero yo no lo quiero tocar porque yo tengo mi paleta y tiene este este mismo bronceador así que así es como se ve chicas está muy muy bonito no más que mi paleta no la tengo aquí para mostrarles pero es tamaño muestra y está está bien y este también lo compré por alrededor de 20 dólares así que creo que estuvo bien y bueno bueno vamos a pasar a otra cosa ya hablándoles así cosas de cuerpo y de cara y todo eso me estuve comprando esta que es la que siempre uso se me termina y la vuelvo a utilizar es esta de clear and clear me gusta muchísimo porque te quita súper súper bien la maquillaje aunque sea o la máscara que sea contra agua te lo quita súper súper bien me encanta porque te deja muy limpia la cara así que me estuve comprando este porque ya el mío ya está por terminarse así que lo compré ya porque ya lo necesito lo siguiente que estuve comprando fue mi removedor de maquillaje que son de la marca nutrellina estos no me pueden hacer falta aunque aunque trato de lavarme todos los días la lo que es el rostro en vez de estarme las quitando el maquillaje con esto o a veces lo que hago es que me quito el el maquillaje de los ojos con esto y luego voy y me lavo la cara o así dependiendo de cómo me siente ese día pero este lo agarré en súper especial venían dos por creo que 8 dólares así que estuvo estuvo súper bien otra de las cosas que me estuve comprando fue la la esponjita de Realtinic también de repuesto porque ya tengo una así que como les dije hice un review de estas dos que creo que fue el vídeo anterior o el anterior de este así que por si no lo han visto les puedo estar dejando el link aquí abajo para que pasen a verlo y bueno chicas a lo siguiente que compré ya casi casi terminamos a fue este champú en seco que me ha gustado muchísimo 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 este es de la marca air balance sense y pues la verdad es que está súper bien he probado otros que te dejan todo blanco a la hora de ponerte de ponértelo pero este en realidad me lo ha dejado bastante bien me ha gustado muchísimo no te lo deja blanco te lo deja se seca inmediatamente así que se lo recomiendo muchísimo si están buscando un champú en seco pues este es súper 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 recomendado me ha gustado muchísimo aparte de que huele riquísimo chicas otra cosa que me estuve comprando fueron este se de brochas este los compré en una página de internet así es como se ven la verdad es que me costaron súper económicas me encantaron porque pues el mango está están muy muy buenas yo creo que a la única que se le cayó a pelito fue como a esta y a otra fueron como a dos a cuando las lave pero de ahí todas las demás me salieron súper súper buenas les voy a estar dejando el link de de ese website donde las compré aquí abajito en la cajita información para que pasen a verlas si están interesadas en en este saber dónde las compré la verdad es que están súper súper buenas vinieron cuatro para lo que es maquillaje y cinco brochas kabuki como pueden ver aquí así es como se ve el set lo siguiente fue este otro set de brochas que estuve comprando este lo compré por amazon y este se ve así viene con su manta este ya venía con su manta y viene prácticamente todo este set de brochas déjenme y se las muestro vienen de todo tipo de brochas chicas está muy muy bonito este set me gustó muchísimo me llamó muchísimo la atención por el color como pueden ver allí están lindas 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 yo creo que solamente me falta una dos que se me acaba de caer otra aquí la verdad es que no las he utilizado porque saqué una y les voy a ser bien sincera casi no me gustó la calidad del material así que bueno así es como se ven se las voy a estar acercando un poquito para que las puedan ver allí así es más o menos como se ven y bueno por la que más la compré fue por esta que me llamó muchísimo la atención para que te pongas pues el iluminador o te hagas el contorno no sé es como que es perfecta para podértelo hacer me gustó muchísimo muchísimo esta si están bastante suavecitas pero como pueden ver no las he sacado no las he lavado así que voy a estar checando a ver si no se les cae el cabello a ver qué qué tan bueno el material es porque como les digo no más saqué una y la verdad es que casi no me llamó la atención pero bueno vamos a seguir intentando y ya más adelante les estaré comentando a ver qué tal salieron y bueno ya por último me faltan solamente dos cositas fui a mac y me estuve comprando el el fijador el pre primer que le llaman o el fix a agua el agua termática como le dirían muchas así que bueno me estuve comprando este viene así y pues ya ya lo estaba usando porque pues ya 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 el mío ya se me había terminado entonces lo necesitaba chicas así que bueno otra de las cositas que estuve comprando allí también fue a este bronceador no 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 es bronceador este iluminador bueno me fui y agarré este iluminador que la verdad es que ya le traía unas ganas unas ganas siempre iba y lo miraba pero nunca lo agarraba iba lo miraba y nunca lo agarraba por alguna u otra razón nunca lo terminaba agarrando así que dije no pues ahora le toca vamos a probar a ver qué tal está y es un iluminador súper súper lindo chicas este es el so gentle es muy famoso aquí por muchas youtuberas y pues la verdad es que ya había escuchado tanto de él y repetir que era tan lindo que pues fui y me lo compré y la verdad es que todas tenían razón es un iluminador súper súper hermoso y yo creo que le voy a estar dando mucho uso para este verano porque siento que va a estar perfecto así que bueno chicas esto sería todo por mis compras de este mes o lo que terminó de las últimas que nos miramos de compras a esto espero que les haya gustado de verdad de corazón se les agradece por estar aquí mirando nuevamente este videíto a muchísimas gracias a todas por pasar por esta su casita entonces nos estaremos mirando muy prontito en un siguiente vídeo se les quiere muchísimo 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 el corazón un beso grande para todas bye me suscribí la verdad es que no me recuerdo pero era en el círculo ese de las que estábamos así ya